Yo soy Julián Vázquez, director de la película Fausto, y quiero, bueno, pues mandas un saludo a todos los radioescuchas de Planeta Rock Radio, y bueno, pues ojalá puedan ver desde allá a Fausto en alguna forma, ¿no? Pronto estaremos por allá en Estados Unidos, y pues les mandamos un saludo.